La historia la escriben los poderosos. Por tanto aquí el masculino plural está bien empleado, porque la disciplina que estudia y narra los acontecimientos del pasado se ha nutrido principalmente de fuentes que emanan de una organización social y política dominada por hombres, donde se ha silenciado el papel de la mujer. De este modo, nuestra historia está incompleta, al libro le faltan páginas y con ello se empobrece el relato. Es necesario llenar ese vacío. De muchas de las pioneras que dieron vida a la ciudad de Murcia poco después de su fundación en el año 825, desconocemos sus nombres y es muy probable que sigan en la sombra de los libros de historia. En la sociedad de las tres culturas, la organización de la vida cotidiana y el papel de la mujer está marcado por la confesión religiosa y la subordinación al hombre. Podemos intuir la presencia de la mujer en la ciudad de Andalucid a través de las visitas a los baños, donde acudían en un turno distinto al de los hombres, a la mezquita, la macbara, al zoco y a los lavaderos en el río o las acequias. La vida de las mujeres en la privacidad del hogar se ha basado tradicionalmente en los cuidados y las tareas de mantenimiento. La arqueología nos permite tejer un discurso histórico en femenino. Los enseres de cerámica de uso cotidiano, como marmitas, cuscuseras y jofainas, dan fe de ello. La mujer andalusí también realizaba tareas remuneradas, como las relacionadas con el sector de la sanidad, la artesanía y el comercio. La evidencia arqueológica nos ofrece una pista sobre el carácter femenino de los elementos que compondrían la dote en la sociedad musulmana medieval. Como ejemplo, vemos guentarios, dedales, cuentas de collar y aretes. Nuestra tañedora de laud es un referente anónimo de la presencia femenina en las bellas artes, símbolo de mujeres dedicadas a la danza, el canto, la poesía y la interpretación musical. La sociedad medieval cristiana confiere a la mujer una dicotomía entre el ejemplo de santidad que supone la Virgen María y la incitación al pecado de Eva. La misoginia se propaga en los sermones y la mujer vive en dependencia absoluta del padre, del hermano o del marido. La mujer es educada para convertirse en buena esposa y buena madre. La investigación histórica sobre la Murcia renacentista reconoce la capilla de los Vélez como un ejemplo del poder nobiliario y por ende masculino, pasando por alto la figura o nombre propio de Luisa Fajardo, como promotora de la misma y transmisora en el siglo XV del linaje más prestigioso del reino de Murcia. El gremio, la institución económica básica de la sociedad del antiguo régimen, estaba dirigido por hombres, pero hallamos una huella de las pioneras en la iniciativa empresarial femenina en el único gremio de mujeres, el de las panaderas, así como el trabajo textil realizado con la seda, por tejedoras e hilanderas, que implica la fabricación y venta de productos al menudeo. Las mujeres tenían un papel esencial en el proceso de producción de la seda, como la extracción de la hijuela, el embojo y desembojo de los capullos, el hilado y la elaboración de tejidos. ¿Muro o marido? Las opciones de libertad o de vida para las mujeres en la Edad Moderna pasaban en ocasiones por el camino conventual. Con nombre propio, la historia local debería recordar a mujeres como Sor María Ángela Storch y Úrsula Micaela Morata, que fundaron y gestionaron comunidades religiosas con equipamientos, bienes y personas a su cargo, que compaginaban con su dedicación literaria y espiritual. El siglo de las luces no significó un gran cambio para las mujeres, y en Murcia las desigualdades se vieron intensificadas por los edictos del obispo Belluga, quien aplicó normas férreas para prevenir la corrupción de las costumbres, en aspectos como la vestimenta de las mujeres, los bailes o incluso la tarea de lavar la ropa. En el ámbito artístico, la mujer seguía supeditada al hombre, aunque llegara a demostrar maestría, como sucedió con Inés Salcillo, que trabajó en el taller de su hermano Francisco, encargándose del policromado, dorado y estofado de las esculturas, encargo que abandonó tras su matrimonio. En cambio, Luisa Roldán, la roldana de la que se conservan en Murcia Delicadas Obras, es considerada como la primera escultora española registrada como tal en la segunda mitad del siglo XVII, y que siguió desarrollando su carrera artística después de Casada. La sociedad murciana decimonónica se caracteriza por el inmovilismo de la identidad de género. Las mujeres capitalinas pasean por el malecón, frecuentan el casino y el teatro, y celebran su puesta de largo. Mientras, las mujeres de la huerta vienen a la ciudad a servir o a trabajar en las fábricas. Cuando se quedan en su entorno huertano, se dedican a las tareas agrícolas junto a sus familiares masculinos. La cultura contemporánea sitúa a la mujer en la tesitura de mantener su trabajo en el ámbito doméstico o salir al mercado laboral. La mujer se incorpora en masa a las industrias murcianas de alimentación vinculadas a la conserva y el pimentón. Una artesanía que aún identifica al municipio de Murcia es la velenista. Las mujeres han tenido, desde Inés Salcillo, presencia laboral en este sector, pero poco visible. Al modo gremial, por ejemplo, Rafaela Aguado se puso al frente de uno de estos talleres tras el fallecimiento de su marido. De este modo, Rafaela prosiguió el negocio con la fórmula viuda de, en este caso, viuda de Galán. En España, entre 1886 y 1936, la mayor parte de las mujeres fundadoras de empresas eran viudas. Todas ellas rompieron con la invisibilidad social, convirtiéndose en las dueñas de la empresa. Resulta anecdótico y, sin embargo, significativo que la leyenda de la invención del famoso pimentón se atribuye a una mujer, la tía Mayna, una vendedora ambulante, vecina de Llano de Brujas, que a comienzos del siglo XIX untaba con aceite los pimientos, los tostaba al horno y los picaba en su casa. Y cuando su producción aumentó, los picaba en un molino harinero de Orihuela. Cuanto más nos acercamos al presente, supuestamente más fácil resulta encontrar la presencia de mujeres en la historia, pero no es así. Un ejemplo de ello lo tenemos en el arte, donde su rol se reducía al de musa o modelo de la representación de alegorías. Carmen Artigas Guillamón, María Ángeles Sánchez Alcázar, Elisa Seiker Gutiérrez, Mercedes Martínez Meseguer y otras muchas mujeres desarrollaron y desarrollan su actividad artística rompiendo estereotipos. La dedicación de las mujeres a la educación ha sido, a lo largo de la historia, intrínseca a su género. En el siglo XX, lo que se les había asignado de forma natural, ellas lo convierten en una profesión. Las maestras empiezan a tomar partido en la educación institucionalizada y ejemplos de ello son Antonia Maimón Jiménez, maestra feminista y anarquista, que fue represaliada y torturada tras la Guerra Civil, María Maroto Conesa, maestra de maestras con una labor destacada en las misiones pedagógicas y María Moliner Ruiz, que logró en 1924 ser la primera profesora en la joven Universidad de Murcia. Rompiendo las costuras de la historia oficial, trayendo a la memoria a las mujeres de otros tiempos, podemos tejer un entramado sólido en el que la urdimbre sea la igualdad entre hombres y mujeres. Ese tejido remendará los huecos que la anomalía de la desigualdad de género ha dejado en la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!